Hola, buenas tardes. Estamos con Nicolás Barra, portero de San Bernardo, acá. Nicolás, buenas tardes. ¿Una impresión de este partido con Tricolor? Buenas noches. Partido ingrato. Tricolor fuerte en todas sus líneas. Están de local, se hacen fuertes, obviamente. Tenían mucho que perder. Nosotros teníamos mucho que ganar. Pero más que nada seguían entrenando nomás. En cancha ellos jugan siempre aquí, acostumbrados. Tienen buen pie igual. Para ustedes, San Bernardo, ¿qué les viene para los próximos partidos? ¿Esperan igual seguir luchando? No, es luchar hasta el final, hasta el último partido, que es lo que queda. No bajar los brazos. Ahí luchar ya estamos en liguilla permanencia, como por los resultados que quedan. Y entrenar, entrenar más que nada para permanecer en la división. ¿Usted le hace algún llamado a su gente para que los sigan apoyando? Sí, igual tenemos gente de los chiquillos nomás, por los padres, pero igual que vengan a apoyar al estadio de San Bernardo. Que llegue, porque igual tenemos poca barra, no tenemos nada. Y más que nada, que vayan a apoyar. Queríamos confirmar una cosa que nos dijeron acá. ¿Usted es oriundo de acá, de Paine también? Sí, soy Paineño, sí. ¿Paineño también entonces? Por eso nos lo hacían ahí, entre medio de la barra que tenían un jugador más particular ahí con el arquero. ¿Usted fue muy profesional porque a la vez tuvo muy buenas tapadas, sacó varias pelotas de gol y eso impidió que Tricolor aumentara el marcador en esta tarde? Sí, siempre. ¿Seguir luchando o no? Entonces, felicitaciones nuevamente, Nicolás, y a descansar. Que le vaya bien en los próximos partidos. Gracias, buenas noches. Gracias. Fue Nicolás Barra, arquero de San Bernardo para RMTV Sports. Vive toda la emoción del deporte por RMTV Sports.